Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Le damos la bienvenida a la doctora María Victoria Guerrero. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien. Acá experimentando con Skype. Ahí está, muy bien. Vamos cambiando. Vamos cambiando las aplicaciones para contactarnos. Porque, bueno, no estás en la ciudad. Pero esto también es una forma de atención para aquellos que por ahí usan el WhatsApp para hacerte una consulta y después quieren verte personalmente. Seguramente. Hay muchas herramientas que, obviamente, cada día extraño más lo personal porque van pasando los días y uno se va acostumbrando por un lado pero, por otro lado, vas añorando, digamos, un poco más todo lo que teníamos. Y, bueno, pero son buenas herramientas como para poder tener un contacto visual más allá de la voz. Exactamente. A ver, Victoria, vos sos especialista en temas previsionales. Contanos cuáles son las consultas que estás teniendo. Bueno, específicamente por dónde viene la demanda. Bueno, como hablamos la última vez, hay mucha necesidad en estos momentos sobre todo personas que están sin cobrar nada que, bueno, los ha agarrado la cuarentena en el medio de un trámite gente que ha cesado por ejemplo en su trabajo ha iniciado su trámite jubilatorio y hoy a raíz de que los organismos están cerrados, todavía siguen cerrados no están teniendo respuesta, ¿no? Si bien hay algunos empleados que están trabajando dentro de los organismos no están trabajando a su máximo esplendor, obviamente también en lo que hace ANSES particularmente muy abocado a todo el tema del IFE el ingreso familiar de emergencia que también es un tema de mucha consulta sobre todo las personas a las cuales se les fueron denegados y bueno, estamos en una situación de emergencia propiamente dicha con los jubilados también así como en muchos otros aspectos y bueno, estamos trabajando mucho con medidas cautelares y amparos o sea, para lograr que más allá de la falta de actividad de los organismos ver si con la intervención de la justicia podemos lograr de alguna manera paliar algunas situaciones que son graves Ahora, vos nombrás a la justicia ¿la justicia está trabajando o no? Mirá, en la provincia de Buenos Aires sí estamos... se está trabajando en forma virtual o sea, porque ya estaba instrumentado nosotros ya a partir del 6 de mayo se comenzó a activar más a partir del 29 de abril en realidad pero con todo su esplendor esplendor, la nueva normalidad ¿no? como le dicen porque bueno, hay muchas cosas que no están sucediendo pero bueno, también hay que entender que obviamente que en lo que hace al tema audiencias y demás bueno, se van a ir dando poco a poco justamente el otro día acá en el Juzgado de Paz de Chascomús que es donde yo vivo se hizo una audiencia con todos los protocolos fue una de las primeras que se tomó estuvo bien o sea, vamos... bueno, nada estamos en un momento realmente que obvio que todos lo saben complicado pero por lo menos en lo que es la provincia de Buenos Aires el sistema judicial está activo están dictando resoluciones se pueden presentar pedidos de urgencia tales como los amparos que es lo que más estamos en este momento preparando en el estudio tanto para situaciones de gente que no está cobrando nada también por el tema de la asignación universal gente que no está cobrando bueno, hay un sinnúmero de temas que todos tienen que ver con la urgencia y ya con tantos meses sin actividad digamos que dentro de poco todos van a ser urgentes porque... claro bueno, es... los otros días pedíamos justamente no pedíamos nosotros nosotros como intermediarios este... pedíamos que la gente necesita sí o sí que se abran ANSES que se abra la UDAI que se abran otros organismos porque hay cosas que la misma plataforma o la página no te permite reclamar sobre algo puntual que te está pasando y bueno nos contestaron que están todavía con protocolos cuando terminen los protocolos se abrirá sí hubo como un movimiento después de la última encuentro que tuvimos hubo como un movimiento que parecía ser que se iba se iba a comenzar a activar de hecho en algunos pueblos y ciudades pequeñas han abierto UDAI nosotros a través del colegio de abogados estamos elevando una nota el colegio yo estoy matriculada en la ciudad de La Plata porque es donde yo empecé a ejercer la profesión y estamos a través del colegio de abogados de La Plata estamos elevando un petitorio para que nuestro colegio nos represente y bueno de ese modo o sea poder hacer llegar a quien corresponda a los directores de ANSES de IPS también Instituto de Previsión Social que también está en una situación de inactividad bueno elevar nuestros reclamos como abogados y en defensa de nuestros clientes que están pasando a mucha gente situaciones gravísimas así que bueno yo también quería aprovechar esta oportunidad para contarles porque también queremos invitar a los colegios de toda la provincia de Buenos Aires a que se plieguen este petitorio o sea que todos los colegios de abogados de la provincia esté el mismo petitorio que es básicamente la apertura obviamente con todos los protocolos que correspondan de las oficinas de UDAI de ANSES y de IPS y también bueno la implementación virtual digamos más amplia porque como vos decís Cecilia hay un montón de temas que la atención virtual no contempla claro no te da la opción bueno no es una sensación realmente la sensación de este momento es impotencia si te voy a poner una palabra es impotencia y bueno yo la verdad que también hago un llamado a la reflexión por parte de las autoridades porque la verdad es que bueno si se está trabajando un montón con personas que realmente están en una situación de vulnerabilidad pero no se olviden que hay un montón de gente que hoy está en una situación de vulnerabilidad que no está siendo atendida justamente esta gente que dejó de cobrar empezó su trámite y no está cobrando nada bueno hay muchos mensajes Victoria que cuando te anunciamos la gente empezó a mandar y te leo uno que representa a muchos en el mismo tenor que decía mi mamá debería haberse jubilado en enero del 2020 presentó toda su documentación en agosto del 2019 y por feria judicial no salió donde averiguamos donde reclamamos claro bueno ese es uno de los casos nosotros en esos casos o sea habría que ver la situación de su madre como es cualquier cosa que se comunique lo que estamos haciendo son amparos porque no tenemos otra vía a ver simplemente en la página de Ancelo lo que podemos averiguar es en qué estado está el expediente eso sí se puede averiguar y nada más porque hasta que no se comience a trabajar hay UDAIs que están trabajando internamente se han salido expedientes pero son muy poquitos o sea no llegan a cubrir la demanda que hay en lo que en lo que hace esta materia yo creo que o sea hoy la alternativa que tenemos es esa no se me ocurrió todavía otra cosa estoy todo el día pensando a ver qué puedo inventar y la verdad es que hoy la única alternativa es el amparo y tampoco te podemos asegurar que 100% va a salir o sea porque bueno también tenemos que contar con jueces abiertos y empáticos que bueno que se den cuenta de la situación que está viviendo que tomen en cuenta la situación o sea que la justicia para recibir los amparos está trabajando hay allí algún tribunal que está bueno en la nación y en la provincia en la provincia ya te digo la feria se levantó y además en la materia de amparos una materia de urgencia de excepción y bueno más aún también un tema de previsión social que tiene todas las características que hacen que tengan que habilitar la feria muchos jueces han habilitado las ferias están trabajando bien pero bueno lamentablemente también hay algunos jueces que no han habilitado bueno nada como todo sí siempre hay de todo en todos lados así que bueno nada yo la verdad como siempre les digo desde que empezó esta esta pandemia no duden en llamarme me ha llamado muchísima gente muchísima gente después de que hemos estado conectados que bueno Victoria porque no nos recordás tu celular si es 2241 44 2001 y me encanta porque siento que bueno que juntos podemos acompañar a la gente en este momento así que agradecerles una vez más a ustedes a las autoridades del canal por estos encuentros y bueno siempre por estar así que bueno eso un placer siempre que podamos dar una manito y alguien que sabe y está ahí bueno que vaya dándonos aunque sean las poquitas opciones que hay siempre vienen bien Victoria te mandamos un beso enorme un beso enorme muchas gracias saludos a mis padres que me están viendo ahí está a Cristina le sumo el beso Cristina y tu papá divinos gracias Victoria un besito para todos nos vemos bueno repetimos el número te parece Cecilia 2241 es la característica 44 2001 para agendarlo fácil cualquier tipo de consulta en relación al tema previsional bueno Victoria va a estar atenta cierre presentó este espacio Estudio Jurídico Guerrero para comunicarte con la doctora María Victoria Guerrero hacelo al WhatsApp 224 144 244 2001 Facebook Estudio Jurídico Guerrero Mail EstudioGuerrero83 arroba gmail.com por turnos en la ciudad de Tandil 442 69 60 Estudio Jurídico Guerrero